Lida Zamora es una de las 94 beneficiarias del estímulo económico. A través de la formación en música y ritmos propios del Pacífico, probó una sana convivencia en las escuelas del Valle. Quiero aportar mi granito de arena, sí, para que los jóvenes, niños y adolescentes en las diferentes instituciones educativas dejen a un lado la situación de violencia. El proyecto Sankocho Fest es un festival cultural que se realiza hace 10 años en Tuluá. Para este año el proyecto ganó un apoyo económico de 10 millones de pesos para realizar su próxima versión. Tenemos un nacional de breakdance, tenemos un nacional de freestyle de rap, tenemos nuestro mercado musical del Valle en el marco del festival también. La gobernación del Valle del Cauca fortalece los estímulos que incentivan a la comunidad a tejer raíces que permiten resaltar y destacar su cultura. Acompañar a nuestros artistas, a nuestros gestores, a nuestros creadores que llevan haciendo un proceso en los territorios y es la oportunidad de reconocer y resaltar esa labor. Proyectos como la meditación y el yoga también fueron incluidos en el listado de ganadores por aportar a la generación de paz y la convivencia en armonía. ¡Gracias!